Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de Dios que sé. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estaba lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían, lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, serías bien correspondida, por mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, has nacido en mi jardín. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así serás más feliz. Morena, ya me despido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querés. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya has nacido en mi jardín. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así serás más feliz.